El Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral han tenido esta gran idea de prepararlos con tiempo. El objetivo del Taller Justicia Electoral 1 y 2 es instruir a los miembros de juntas electorales tanto en su función como conocer de todos los procesos jurisdiccionales que se le puedan presentar en esa misma condición. Para nosotros ha sido un avance súper exitoso en que la Junta Electoral haya decidido capacitarnos aún más en los conocimientos para los comicios que se aproximan en el 2024. Excelente iniciativa tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Junta Central Electoral. Estoy convencido que con esta capacitación la respuesta que le demos a los ciudadanos en aras de que las elecciones sean transparentes, serán de manera oportuna y muy pero muy eficientes.